Virgen de la soledad, madre mía te consuelo, a este pobre corazón, ya no debe de llorar los golpes de su traición, me han hecho presas, Diego, yo no estoy, pero ella tiene que pagar, y ante tu pierna mi juramento, Diego, me voy a encontrar, y voy a hacer que pague por esto, te cogero, y ahora le toca pagar, y el precio de tu maldad, ojo por todo el destino, nos tiene que comprar, y ahora le toca saber, lo que se llora el corazón, ahora le toca perder, y sufrir, igual que yo.